Hola, soy Eva Acosta, la directora del programa El Poder de los Tacones, que se transmite por la señal de TV Radio Digital Online de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana. Este es un programa que cuenta casos de éxitos de mujeres, historias reales que realmente sirven para ser replicadas a través de otras mujeres y así podamos sembrar cosas positivas.